Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a decorar la cocina. Ya muchos de ustedes me habían estado preguntando, Pilar, ¿cuándo vamos a decorar la cocina? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, hoy es el día, chicas. Hoy vamos a decorar la cocina. Espero que el sol me deje porque como que se mete, como que sale. Y yo siempre grabando cuando no hay sol, pero bueno, ¿qué pasa? Es cuando se puede, chicas. Y ya tengo algunas cositas que voy a utilizar el día de hoy. Hoy vamos a poner un poquito de color, color amarillo. Vamos a poner colores frescos, colores ya llamativos, colores vibrantes para la cocina. Y este, como siempre, dos o tres cositas. Ya les he anticipado antes y ya ustedes ya saben, aquí se decora dos cositas por aquí, dos cositas por allá y unas tres cositas por acá y eso es todo. Pero siempre sí se nota la diferencia, chicas. Por lo menos yo lo noto, así que espero que lo noten ustedes también, que les guste. No compré mucho, unas cuantas cositas que ya tenía, otras cosas que voy a reutilizar. Porque quiero decirles que no se necesita gastar mucho para decorar. Les he comentado, podemos volver a usar lo que ya tenemos, solamente moverlo de lugar o hacer algún pequeño cambio. Pero no se necesita gastar mucho y eso es lo que siempre trato de decirles. Y yo este año no planeé gastar en decoración. La verdad, este, dije no voy a gastar, voy a reutilizar lo que ya tengo. Y al mismo tiempo también animar a las chicas que no vayan a gastar, que usen lo que ya tienen. However, como dicen en inglés, para la sala sí tuve que ordenar unas cuantas cositas porque este año he decidido decorar con un color que yo no tengo en casa. Ni tengo decoraciones casi de ese color. Así que este, y no es mucha decoración. En realidad lo que ordené más fueron los cojines para la sala, pero este, eso fue únicamente lo que ordené porque el color con el que voy a decorar la sala este año yo no lo tengo. Nunca había decorado con ese color, más bien les tengo que confesar, nunca había decorado con ese color rosita pastel que todo el mundo lo tiene, pero yo la verdad nunca lo había puesto en decoración. Ese pink suavecito, bonito. Bueno, ese es el color que voy a estar utilizando aquí en la sala. Hola, no se vayan a perder tampoco ese video de decoración que viene muy pronto. Pero por el momento vamos a grabar la decoración de la cocina. Los voy a ir llevando poco a poco ahí paso a paso y les voy a contar qué es lo que estoy reutilizando y qué es lo que compré, dónde lo compré y cuánto me costó. Así que pues bueno, si esta es tu primera vez que vas pasando por aquí y que miras uno de mis videos de decoración, quiero decirte que mi nombre es Pilar, antes que nada me presento. Y yo hago videos de decoración, limpieza, organización, todo lo que tiene que ver con la vida de ama, de casa y de mamá. Así que si ese es el tipo de videos que a ti te gustas, pues no dudes en suscribirte ahí abajo. También prende la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y mis flores allá como que se están asomando. Esas flores me las trajo mi esposo hace unos días, chicas. Se van a quitar muy pronto porque son rojas, ya no van con la decoración. Pero están fresquecitas todavía, así que todavía las tengo ahí. Pues bueno, sin más hablar, mis chicas, las quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Espero que se lo disfruten y pues, let's do this. Chicas, quiero enseñarles mi vestido antes que nada. Quiero que lo vean, qué bonito está. Este vestido lo tengo por muchísimos años, por muchísimos años. Muchas de ustedes que tal vez van a ver mi video que me conocen de aquí, van a saber que este vestido lo tengo por muchos años. Me encanta y no me desecho de él porque me gusta mucho. Es de manga corta, pero yo lo uso siempre con un suetercito. Es de manga corta y este me encanta que es como cuellito. Ve aquí, un poquito descotado. Yo siempre me lo pongo con algo debajo, pero como ahorita ya estaba deprisa, ya sí me lo puse. Pero vean, qué bonito está. No se mira muy bien por el sol. Déjenme ver si puedo cerrar la ventana para que lo vean. Ya cerré la ventana, a ver si se puede ver mejor. Vean, es como floreado. Tiene colores anaranjado, amarillo, verde, rosita. Y es como, es circular. Es como un vestido circular así. Súper, súper bonito. Ando descalza, chicas. Ando descalza aquí en la casa. Si se puede ver. Déjenme, voy a poner, le voy a poner la cámara aquí. ¿Qué hace Pilar enseñándoles un vestido en vez de irse a decorar? Bueno, vean. Vean. Vean qué bonito está. Es de mango. Bueno, le voy a quitar el suéter para que lo vean. Así. Vean, sin suéter. Para que lo vean qué bonito está. ¿Ven? Qué lindo está. Me quité el suéter para que lo miraran mejor. Pero ya me lo voy a poner. Ok. Bueno, ahora sí, a decorar. Y como siempre, vamos a empezar por esta esquina del counter. Se me hace mucho más fácil empezar por aquí. Voy a estar poniendo esta jarrita que ya ustedes la conocen muy, muy bien porque la han visto ya por dos temporadas. Decidí dejarla una vez más porque vamos a estar decorando estilo farmhouse. Y este, voy a poner también lo que es el salero y el pimentero porque eso es parte de la decoración para mí. Estos son cosas que utilizo para la cocina. Entonces siempre van a estar aquí y creo yo que las van a seguir viendo en las siguientes decoraciones. Tal vez de un lado, tal vez de otra forma. Tal vez las muevo de lugar más adelante. Pero por el momento las voy a dejar igual como han estado por las últimas dos temporadas de decoración. También voy a poner esta tablita que dice Kiss the Cook. Es bastante rústica, bastante farmhouse que dice besa o dale un beso a la cocinera. Obviamente eso solamente se aplica para mi familia. Cuando vengan visitas, tengo que quitarlo de ahí. Y voy a estar poniendo también este conejito de porcelana. Muy bonito. Yo casi no decoro con conejos. La verdad, tengo una razón por la cual no utilizo mucho los conejos. Pero en esta ocasión los voy a utilizar. Solamente un par de conejitos y creo que eso va a ser suficiente. Pero le puse un poquito de hojitas verdes. No sabía si ponerle florecitas o ponerle greenery verdecito. Pero después decidí por lo verde porque voy a estar utilizando flores acá más adelante. Así que decidí dejarlo así y en la cafetera voy a estar poniendo esta tacita que es la compañera de la que utilicé en la decoración del Día de San Valentín con el corazoncito. No sé si se recuerdan. Esta dice You are really pretty. Eres realmente bonita o eres muy bonita. Y decidí dejarla ahí. También puse lo que era este... Pues es como un holder para poner una foto o un mensajito. Lo que ustedes quieran poner. Un mensajito con una frase positiva. No estaba segura si dejar eso o dejar esta plantita rústica también. Yo estuve moviendo, quitando, poniendo para que vieran ustedes que era lo que se miraba mejor. Al final después no sé qué es lo que voy a hacer. Pero no sabía si dejar eso, quitar el conejo. La puse para que ustedes vieran. Vean, dejé la plantita ahí. Y le puse el mismo estilo de verdecito, de hoja verde que tenía el conejo. Y después quité el conejo para que vean cómo se miraba. Sin el conejo y solamente la planta. Después volví, regresé la planta de regreso. Ah, perdón, el conejito de regreso. Quité la planta y volví a poner lo que era el holder. O cómo se dice en español. No sé. La maderita donde se puede poner, como les digo, una foto. O ya sea un mensajito positivo. No estaba segura. Al final decidí dejarlo así por el momento. No le había puesto ningún mensaje. Ni tampoco le había puesto ninguna foto ni nada. Porque no estaba segura si me lo iba a quedar o no. Lo que sí me gustó es que es el mismo estilo. Es farmhouse. La maderita es farmhouse. El sign o la tabla que puse en la parte de atrás redonda también es farmhouse. O sea que iba con el estilo igual que la jarra. Todo lo que estaba ahí era de este estilo granja. Que es como le llaman. Estilo granja. Estilo farmhouse. Y pues nada. Al final así lo dejé. Estuve viendo, quitando, poniendo. Y dije pues bueno. Voy a enseñar a las chicas cómo se mira con una cosa y con otra. Y ya si ustedes me opinan. Pues ustedes me ayudan mucho cuando me dan su opinión también. Pero por el momento así se quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya aquí en la parte de en medio voy a estar poniendo esta base para pastel en color blanco. Y también le voy a poner encima un bowl con limones amarillos. Este bowl es blanco y tiene las agarraderas en color plata y se mira muy bonita con los limones. Se puede decorar chicas también. También recuerden que dependiendo la temporada es la fruta de temporada también que podemos poner como decoración. No solamente puede ser, no tiene que ser decoraciones, perdón. También se puede decorar con fruta. Y en esta ocasión voy a estar poniendo limones porque es la temporada de hacer limonadas. Entonces van a estar viendo muy seguido los limones amarillos aquí en mi cocina. Entonces decidí utilizarlos y acompañarlos en color junto con estas flores amarillas tan bonitas que voy a poner en este jarrón. También muy bonito que encontré en la tienda de Home Goods por $10, chicas. Me costaron $10. Compré dos. Uno para la sala y uno para la cocina. La decoración de la sala no se la pierdan. También muy pronto como les conté. Va, veniría muy pronto. Y también se mira muy bonito en la mesa de centro. Ya lo puse, ya lo he estado probando para ver cómo se mira. Y a mí me gustó mucho. Así que les recomiendo que no se pierden ese video. Prendan su campanita de notificación para que no se lo vayan a perder. También pues como pueden ver aquí las flores. Este las estaba poniendo una más larga que la otra. Las corté en desnivel para que no estuvieran todas de la misma altura. Y mi intención era utilizar flores naturales para toda la cocina. Pero la verdad es que no encontré los tulipanes que quería en el color que yo quería para la isla. Así que no me tocó de otra que comprar los artificiales. Pero pues bueno, ya con estas flores me conformé. Estas sí son naturales. Me gustaron el color amarillo. El amarillo más fuerte. Las otras son de color amarillo un poquito más clarito. Y como que matizaron, como que hicieron una buena combinación. Obviamente esas flores se van a marchitar pronto porque las flores pues no aguantan mucho. Pero en cuanto ya se marchiten pues ya no voy a volver a comprar naturales. Voy a poner artificiales. Unas que ya tengo listas también para reemplazar estas cuando ya estén marchitas. Pero por el momento así se quedó. Me gustó mucho como quedó. Y ya aquí en la isla voy a estar poniendo esta charola de madera. Muy bonita que ya ustedes la han visto por supuesto aquí en otras decoraciones. La temporada pasada no la utilicé. Pero hoy sí decidí utilizarla porque tiene ese estilo granja. Whitewash que es como le llaman deslavado. Que va muy bien con la decoración de esta ocasión. Y voy a estar poniendo esta jarrita rústica que también ya la tenía. Ya la han visto estoy segura aquí. La he movido de un lado para otro. Tengo varias de esta pero ese tamaño se me hizo perfecto para las flores. Para los tulipanes de los cuales les estaba hablando. Los tulipanes y los compré. Eso fue lo único que compré porque lo demás ya lo tenía. También puse ese candelabro rústico deslavado. Y le puse esta veladora de LED que va a prender en la noche. Porque es de baterías y se mira muy bonita. También voy a poner este sign que dice Fresh Cut Flowers. Que dice flores recién cortadas. Por eso es que yo quería comprar los tulipanes frescos. Para que fuera acorde con el sign chicas. Pero bueno no los pude encontrar así que ni modo. De todas maneras se miran muy bonitos. De lejos parecen naturales. Se miran muy muy bonitos. No sé ustedes qué opinan pero a mí se me hicieron muy bonitos. Y eso es lo único que voy a dejar en esta charola chicas. Esas tres cosas súper mínimo. Ya ustedes saben que aquí se decora mínimo como les comenté antes. Así que lo mínimo es lo mejor creo yo. Se mira mucho mejor, mucho más bonito. Y pues bueno así fue como quedó la charola en la isla. Y ya para terminar voy a poner la charola. Voy a poner esta misma charola de madera que ya ha estado por bastante tiempo aquí. Solo la quité para sacudirla, para darle una limpiada. Pero la verdad es que la volví a poner chicas. Porque me gusta mucho la vista que le da. Junto con este jarrón blanco. Esta jarra blanca rústica. Y esas hojas de eucalipto. La verdad es que estoy segura que ustedes ya la han visto varias veces aquí. O ya la han visto por mucho tiempo. No crean que no le he intentado poner otra decoración. He puesto diferentes cosas. Pero eso es lo único que me ha gustado como se mira. Así que por eso decidí volverla a dejar. Aparte de que la hoja verde con blanco y jarras blancas van todo el año. La verdad es que no hay necesidad de quitarla. Si tú no quieres esta decoración puede estar todo el tiempo. Nunca va a pasar de moda. Y también puse lo que son los candelabros de plata a un costado. Con dos veladoras blancas. Bien farmhouse. Y en medio voy a estar poniendo este arbolito con unos huevitos en color pastel. Y esta plaquita que dice Happy Easter. Que la verdad no estaba segura de ponerla. Porque el día de Easter no es hasta más adelante. Todavía falta mucho para la fecha de Pascua. Pero bueno me animé a ponerlo y lo dejé ahí. Y ya en la esquina voy a estar poniendo este otro cake stand. O este base para pastel de porcelana en blanco. Y voy a estar poniendo ya nada más mis manzanas. Mis frutas ahí en ese bowl de vidrio. Porque lo que pasa es que pues ya no podía ponerlas en el counter. Porque ya estaban las flores. Entonces ya iba a ser mucho. Y ahí puse la fruta. Y así fue como quedó el hatch. Chicas en la parte de arriba pues ya tengo lo que son los trastes. Algunas copas, platos. Y algunas cositas que utilizo de vez en cuando. Cuando hacemos cenas especiales aquí en la casa. Y pues nada así fue como quedó el hatch. Súper sencillo. Así fue como quedó prácticamente todo. Esto fue toda la decoración de la cocina. Yo espero que les haya gustado. Súper sencillos como les mencioné antes. Pero me gustó el detallito. No hay necesidad de poner tanta cosa. Con un detallito pequeñito por cada lado. Creo yo que es suficiente. Y pues nada. Esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy chicas. Espero que hayan disfrutado este video. Video y que les haya dado tal vez alguna idea. No sé. Y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga. Y a su familia también. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!